Oye, ¿tú sabes quién ya reaccionó a las críticas? ¿Quién? Cuno Becker ha reaccionado a las críticas de las que fue objeto después que hiciera esta broma, o para algunos burlas, sobre la violación de Vicente Fernández y la bubi que le tocó a aquella fanática que fue a su rancho. ¿Y quieren ver lo que dijo? ¿Creen que se disculpó o creen que le vale madre? No sé, ¿qué dijo? Vamos a ver, salgamos de incógnita. Yo dije, ya me agarraron a la que mandé. No, yo no mando esas cosas ni nada. No, 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 para nada. Yo creo que no hay que perder el sentido del humor nunca. La verdad es que vivimos en tiempos muy difíciles. De hecho, quiero pedirles ahorita que están, me acerqué para la foto con mis fans porque yo me debo a ellos. Ellos me pagan realmente. Si no fuera por ellos, no estaría yo aquí. Entonces, a ellos les llevo siempre todo. Y lo tengo muy claro, pero quiero pedirles ahorita que están aquí, los que crean en lo que crean, o en lo que crean, le echen buena vibra a mi asistente que se llama George, que está por ahí, que ya lo intubaron. Y va a estar bien, pero ahí les pido que le echen una rezadita. Obviamente yo ya voy a rezar a la virgencita y todo, pero, mi George, te necesitamos, te regreso, te queremos, pelea, no te rajes, como siempre. Ay, pero mira, después de que lo que me han inventado, mi reina, imagínate, me han dicho, o sea, acuérdense de lo que me han inventado, me han inventado cualquier cantidad de cosas. Entonces, yo estoy feliz, yo adoro al público, yo entiendo el juego. ¿Por qué lo bajaste entonces? Pues porque si a alguien le parece que no es chistoso, pues entonces no cumple el objetivo de lo que estoy haciendo en TikTok. ¿Te doleron las críticas? Al final del día... A mí no, pero yo la tengo un poco gruesa. A mí las críticas... Acuérdense cómo soy, hombre, que no se les olvide. Este, no, 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 al contrario. ¿Qué dijo que tiene gruesa? ¿Tiene gruesa? ¿Eso mismo dijo que la tiene gruesa? ¿Qué tiene gruesa? No, ustedes, supuestamente... Supuestamente la piel. ¡Ah! Oye, pero, ¿qué tú crees de esto? Hay algo que no me cuadra bien. Bueno, ¿se acuerdan del... No le importa lo que digan, pero por otro lado, baja el video. Entonces, si baja el video, sí le importa lo que diga la gente. ¿No crees? No, yo... Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que este momento es lo último que quieres molestar. Él tiene muchos años de estar fuera de las telenovelas por una decisión propia o no propia, porque de verdad que hace muchísimos años él no estaba en Televisa, y no quiere equivocarse, digamos, con algo que le vaya a molestar a la gente, porque el día de hoy se estrena en México su nueva telenovela. By the way, quiero darle un abrazo gigantesco a todo el equipo de producción de Carlitos Moreno, un productor maravilloso, con una novela que está haciendo que es una cosa hermosa, un garbancito de alibra, donde está Ferro, donde está Cuno Becker, donde hay grandes actores y actrices, y hoy se estrena la novela. Entonces, yo creo que él no quería hacer escándalo con esto, le dijeron, cortote bien, panijo. No, Nico, yo creo que... Pues fíjate que ahora que dices eso, yo entiendo, porque a mí me da la impresión, yo le veo un poco mamonsote, como dicen ahí en México. Lo era, lo era. Y luego, no, pues yo le sigo viendo sin conocerle, y lo siento, pero es la impresión que me da, y luego le veo que sus respuestas, sus contestaciones a las preguntas son como muy intentando quedar bien, incluso ha copiado alguna, ¿no? Como el otro día escuchamos a Eduardo Yañi, y dice, no, yo como de mi público, y no sé qué, o sea, yo creo que se está cuidando mucho de lo que dice, por ejemplo, las dos veces que le hemos entrevistado, se ha ido a pedir una oración para su asistente, o sea, creo que le veo como muy cohibido, con mucho miedo, pues eso, de no meter la pata y decir algo que pueda ser utilizado en su contra. Sí, pero yo creo que lo del asistente sí es una situación muy triste, lo que le está pasando, porque de verdad que los asistentes en México son personas que están 24 horas con nosotros, todo el mundo tiene su asistente, su persona que le ayuda, el televisa y demás, que no solamente se convierte en asistente, es tu familia, como bien lo dice él. Entonces, yo creo que hay que orar por él y por todos los que en este momento tienen una situación tan... Aunque no los conozcamos, pues de verdad que todos los que están pasando por este mal rato, queremos que se mejoren, y tienes mucha razón en lo importante que es un asistente. Yo desde que ya no tengo a Colate, que sea mi asistente, tengo que hacer un montón de cosas que antes me hacía él. Así nos va los dos, así nos va los dos, o sea, yo creo que tendría que volver.